Son muy bonitas, como que todo se les ve bien a ellas. No inventes, he estado comiendo muchísimo. A como voy, nunca voy a poder verme bien. Estoy desesperada porque me estoy esforzando mucho para venir al gimnasio y no estoy como quiero. Quisiera estar como la chava de ella, tiene un muy buen cuerpo. Yo no. Ay, me salió una nojita aquí, me siento súper bórbara. Y aparte, me siento súper plana, la verdad no me gusta mi cuerpo y mis pompis no me gustan. Ay, no me hubiera cortado mi cabello. Así no se me ve bien. Ay, la cara se me ve súper bea hoy. Mejor me hubiera venido maquillada. Estas ojeras se me notan mucho. Fine. Ay, no las venas. Ay, me chocan mis piernas de verdad. Parece que todo está bien. Es algo que no decimos. Pero a todas nos pasa. Ay, me chocan mis piernas. 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 ¡Suscríbete al canal!